Pero también hay otro juego, Erika, y es el que se va a disputar el lunes. El lunes a las 3 de la tarde tendremos a los lobos de la UPN ante el Honduras de Progreso. Y veamos los datos, porque Honduras de Progreso nunca, nunca ha logrado vencer como visitante a la UPN. De 6 duelos disputados suman 5 derrotas y un tan solo empate. Además de 14 goles en contra y solo 6 a su favor. Es una estadística que pesa mucho para el equipo del Progreso. Y vamos a ver también cómo los universitarios podrían darse con nuestro pronóstico. Veremos cómo cada uno de nosotros vemos estos datos hasta este momento. El pronóstico que también podría ser un cambio o un rotundo momento para ellos. Y vamos a ver acá. Eduardo Bennett, Mauricio, el ingeniero, mi persona, Charlie, UPN. Honduras de Progreso solamente tiene uno. Y es el que ustedes están observando aquí conmigo, Neptali Valle. Y el empate que también sería doble punto para Chico Ferreira. Un pronóstico bastante interesante y que tendrá un puntaje sí o sí, Neptali Valle. Vamos a ver quién podría llevárselo. Y sobre todo para que no se lo pierdan. Será el único encuentro que se jugará el día lunes a las 3 de la tarde. En mutuo acuerdo que se llegó, sobre todo por la estadía en donde se pueda jugar. Que es aquí en Tegucigata. Viendo el dato y también repasando otro. Porque el Honduras de Progreso acumula 19 partidos sin ganar en Liga Nacional. No sé qué me pasó, pero bueno, ya estuvo. Ya me tiré al agua. Vamos Honduras de Progreso por ese punto doble. ¿O podrás también acertar a Tali Valle? También se puede, claro que sí. Arriesgándose en la vida también se pueden dar buenos resultados. Así que al menos esto como los datos que se manejan con este pronóstico. Compañeros, solo me confirman a lo que mencionaba Erika. No sé si tendrán la tabla de los pronósticos. Porque creo que ella... No, no está. Bueno, es que ella quiere verse. Como ella está arriba en el liderato... Me siento como los azules ahorita. No, está bien. Está reclamando ese primer lugar. Está bien, Erika. Solo diré que hasta que se acaba. Esto es jornada, jornada, jornada. Así también como Reinaldo Rueda no se va, se supone. No se va la selección chilena. Así también con los resultados de los pronósticos. A ver qué pasa. Esperan para aprovechar durante el fin de semana. Pero también aprovechar. Tal y como Nebta estaba al tanto de lo que ocurre con los pronósticos. Nosotros aquí en Todo Deportes. Veamos un instantáneo rápido. Y estoy en la cima y con un buen compañero de equipo, diría yo. El ingeniero Carlos Gris, 23 puntos ambos. Luego en la mitad nos vamos con el Carlos Ferrari con 22 unidades. Neftalí con 20. 19 en número favorito ahí con Eduardo Bennett, que en su momento incluso utilizó el dorsal 19. Si no me equivoco en Chile. Mauricio con 16 y Chico Ferreira con 14 unidades al fondo de esta tabla. Vamos a ver cuáles podrían ser los cambios para este fin de semana. Que sí podría darnos sorpresas Neftalí Valle. Pero también sorpresas para el fútbol internacional.